Con los 9 años Con los 9 años Ya a esa edad agarraba una barra Si Los amigos me afilaban la barra Me afilaban la barra Me sacaban la barra Yo cuando hablaba Me hacía en el pegue porque contaba Número, este, worse Pero ya después me fui a ser profesional Ya cuando yo iba a jugar Yo me volaba hasta 60 pierdes Diario El que no sabe sacarla es barata A veces no Ah si pero quieren que prenda uno A veces es barata porque está malo Ah Tiene parte mala Casi en la barra Que tengo que bajar Creo que mi